Borrito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelaide, por favor, bailando Bacabole, Malapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno, mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo, le ven la vida loca A Torillo, Banderas, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón la pamba, arriba Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Fuacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martí, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo, le ven la vida loca, Antonio Banderas, dale ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tenquilo! ¡Salsa! Tequila, corazón, cerveza muy bueno ¡Salsa! Tequila, corazón, cerveza muy bueno ¡Salsa! Tequila, corazón, cerveza muy bueno ¡Salsa! Tequila, corazón, muy bueno ¡Hola, sombrero! Cuanta costa, señorita Enchilada Ronaldo Fútbol Ricky Martin No hablo español